Música Hola que tal, muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva edición de Uno en Deportes Aquí estamos con todo el polideportivo de la región en este día diferente, en este día especial En este viernes 8 de septiembre con toda la información del polideportivo Después de lo que fue el debate del pasado día miércoles Por lo cual tuvimos que correr este Uno en Deportes para traerte hoy toda la información Con Patín y Yirik que vamos a estar compartiendo en un ratito nada más La palabra de la profe Noe Pérez Mucho de fútbol y esta fecha número 2 bastante complicada Después de lo que ha sido las postergaciones, reprogramaciones Fecha que empezó hace una semana y que termina en un rato nada más En la ciudad del Trebol con el partido entre el Expreso y Piamonte Veremos los goles de los partidos que ya se han disputado Estaremos dando una vuelta por Carlos Pellegrini, por San Martín de las Escobas Hablando de fútbol infantil, tenemos golf Tenemos una novedad del club atlético trebolense y una nueva disciplina Entre otros tantos títulos que vamos a compartir a lo largo de esta hora, en esta noche de viernes Rápidamente nos metemos en el primero de los informes Si lo anticipábamos recién, nota realmente muy interesante con la profe de Yirik Una de las profes, hablamos de Noe Pérez Quien nos comentó esta gran noticia, esta importante noticia Yirik logró lo que soñaba Yirik va a viajar a Colombia para defender el título mundial conseguido en el año 2022 El apoyo de la gente, lo fundamental por supuesto en lo que ha sido esta colecta Ventas y actividades que también han realizado las chicas y las familias de las patinadoras Para poder viajar a Colombia y además la ayuda desde Mutual de Barrio Tais Para poder solventar los costos de este viaje al mundial Yirik se va al mundial, lo confirmó Noe Pérez Así la entrevistamos en Radio Muy 94.5 y compartimos su palabra en este uno en deportes Visita nuestras tiendas y renovate la editorial Aprende, jugá, creá Estamos, como vos decías, a muy poquito de estar nuevamente en un mundial Súper felices obviamente por lo que conlleva semejante noticia Pero bueno, trabajando muy duro Con lo que respecta a la parte técnica A la parte, bueno, en sí del patín, ¿no? No, el objetivo ya cumplió en cuanto a lo económico Lo podemos confirmar después de esta colecta ¿Ya están en el mundial? La realidad es que sí Sí, pero por una cuestión de que, bueno, no podíamos dilatar más Claro En las cuestiones, teníamos un plazo de pago No llegábamos con lo económico, eso es real Y no llegamos, o sea, no es que ya lo tenemos pago Ah, bien Sí, nos dieron una mano enorme Bueno, en primer lugar, la Mutual Tais nos ayudó de una manera tremenda Pero obviamente a modo de préstamo Así que vamos a tener que seguir trabajando previo y posterior al mundial Para poder devolver ese dinero Pero bueno, nos ayudó en ese sentido En poder reunir el dinero que nos faltaba Y cubrir los gastos Obviamente que tenían que, con anticipación, reservar los vuelos La estadía allá, el transporte interno Bueno, un montón de cuestiones Bien, obviamente que, bueno, la mano de la gente también Ayudó a que este préstamo sea lo menor posible, me imagino Por supuesto que sí Incluso tenemos todavía la cuenta de Mercado Pago abierta Por si hay alguien que aún todavía nos quiere dar una mano Para nosotras es re importante Siempre destacamos que lo que sea, que aporten Así que bueno, quien quiera seguir El alias Yirik.mundial sigue vigente Más vigente que nunca Más vigente que nunca Así que bueno, no Agradecer en realidad a toda la gente del Trebo A la región que se empatizó con esta cuestión Y de alguna u otra forma nos dieron una mano No, las he visto, bueno, afuera del salón social Ahí con un tablón vendiendo mucho color Para llamar un poco a la gente Han estado en la región también Las chicas se han puesto la 10 Los padres también, imagino, que han colaborado mucho Porque no fue solo decir, bueno En cierto modo, bueno, me quedo sentado Y espero que la colecta avance Sino que también se movieron un montón Para colectar ustedes Por supuesto que sí El número era tremendo Y cuando lo convertías en dólares Era más tremendo todavía Y el dólar que no se quedaba quieto Exacto Eso fue terrible Porque fue justo en ese momento Que teníamos que estar cancelando todo Lo de la feria americana Que a lo que te referís fue Realmente estuvo bueno Se junta dinero La gente colabora Se acerca Compra La ropa que se vende Está en excelente estado Y los padres moviéndose absolutamente para todo Desde el punto uno Que las traen a entrenar Cuando se nos ocurre y hay lugar Desde ahí que están siempre al pie de cañón En cada actividad regional Que surge Que por ahí las municipalidades Nos tienen en cuenta Para, no sé Un puestito de tortas El otro día acá En el parque 15 de enero Que estuvo lo de la fiesta del pueblo Más el día del niño También estuvimos Conjuntamente Con una gente De San Francisco Que hacía Sándwiches ahumados Y demás Bueno, nada Re bien Porque los padres siempre predispuestos Sin pensar en lo que se puede ganar Y simplemente pensando En que lo mucho o poco que se saque Sumaba Sumaba un montón ¿Qué te genera ya empezar a escuchar Estas musiquitas? Porque el otro día ¿Cuándo fue? El lunes Ayer ¿Ayer? ¿Ayer fue? El cumpleaños de Freddie Mercury Y me decías Esta canción Como que te revolvió Y te volvió a lo que fue El mundial pasado Ahora Esto es tremendo Lo de ayer fue increíble Porque además No lo tengo tan presente Al cumple de Freddie Y me escuché Todo el tema así pegado Y bueno Como te decía Me transporté A ese momento En ese caso Recuerdos Ahora A lo que viene Y esto es Bueno La escuchamos Casi todos los días En los entrenamientos Pero Bueno Tampoco conocemos A fondo De Michael Sí Obviamente es un referente Para nosotras Y para las chicas A ella les encantó Desde el momento uno La elección La elección musical La coreografía Bueno Mauricio nos ayudó muchísimo Mauri Mastroiacomo En cuanto a eso A la elección musical A los movimientos A como desenvolverse A modo corporal Por decirlo de alguna manera Así que ellas están Enloquecidas Con Michael Nosotras también Creemos que Le dimos en la tecla Y bueno Esta y un montón De canciones Que están dentro De la pista musical Son divinas Estaba pensando Que es como muy movido Esto para patinarlo Esto es tremendo Debe ser una Además en la parte final De la coreo Es increíble No tenés ningún Avance de la coreo Que nos puedas mostrar Para uno en deporte El viernes Algo hay Algo hay en las redes Mínimo igual Porque Algo hay en las redes Eso te lo puedo mostrar Obvio Te lo voy a pasar Y que lo puedan Publicitar No hay ningún problema Estamos con ganas También de hacer una muestra Antes de irnos Todavía no lo resolvimos Pero bueno Sería el fin de semana Del 23 y el 24 de septiembre Sería el último fin de semana Que estaríamos acá Justo el fin de semana Previo a competir Y el fin de semana Después digamos De la fiesta Del Expreso Exactamente El fin de semana Después de la fiesta Del club Así que ahí Le estamos todavía Dando forma Pero bueno Eso va a estar bueno Para las chicas Primero Para bueno Seguir fogeándose Nosotras generalmente Entrenamos en el gigante Mano a mano Ellas y nosotras No hay nunca nadie Que las vea O que le ponga Una presión extra Y no solo El estar en un torneo Le genera nervios Muchas veces Hasta la llegada De los padres Las hace poner Hay gente mirándome Claro Entonces bueno Buscamos un poquito de eso Y además que la gente Las vea Porque todo el mundo Che pero nunca vi La coro completa Bueno Siempre explicamos Que por una cuestión De estrategia Entre comillas Que no es que tenemos La clave de Coca-Cola No es que inventaran nada Exacto Pero bueno Es lo único que tenemos Para ir a competir Al mundial Y bueno Es lo que vamos a mantener Después del mundial Si la mostramos La subimos No hay ningún problema Hoy Que onda Como están laburando Me imagino Que todos los días Bueno hoy Ya en un ratito Arrancamos No la realidad Es que no todos los días Podemos entrenar Los demás son de todos lados Exacto La primera contra es esa Y segundo Que bueno En el gimnasio Hay siempre muchas actividades Los miércoles Es digamos nuestro Desde las 6 de la tarde En adelante Lo podemos usar Y hoy de hecho Nos vamos a quedar Hoy Hoy tenía que venir A molestar a Gonzalo Hoy hasta las 10 Vamos a estar firmes Y entrenando Y bueno Los fines de semana Ya a principio De mes O un poquito antes Todavía en agosto Nos juntamos con Daniel Ibarra Que coordina los deportes En el club Pudimos reservar La mayoría de los fines de semana Para entrenar Siempre decimos Que está buenísimo Porque ellas conviven Están adentro del club Es una familia Es una familia Si, si Literal Ellas bueno Duermen ahí en los dormis Y eso es bastante cómodo Para lograr Entrenar un poco más Un poco digamos En la sede De toda la región Porque Este año No fuimos a entrenar A otro lugar Por ahí solemos alquilar Esportivo a las parejas Ajá Por una cuestión De dimensiones también Y que tienen Pista de madera Y que dependiendo De la superficie También hay cosas Que hay que acomodar Pero si no Entrenamos este año Mayormente Acá en El Expreso Y bueno Bien Tranqui ¿Cuándo se estarían yendo Para Colombia? ¿Ya hay fecha? El 27 Ya tenemos que estar allá O sea que Estimo que el 26 Emprendemos viaje a Buenos Aires Trae algo Diciendo de Sí Daniel Ibarra me pidió también Le dije que le iba a traer café Que de última Si me olvido Compro la Virginia Cualquiera por acá Y le pongo Colombia Está carísimo El café acá Está carísimo Yo no creo que está allá Me salga menos Pero es lo único Que puedo llegar a traer Y es lo que todos te piden de Colombia Trae café Colombia con café Ah Y la Griselda Dice Ah Ese aroma ¿Fue? No sé Qué aroma Qué aroma La Griselda dice Que ella se imagina Que va a haber mucho olor a café Bueno Capaz Que te andaron a la fábrica Acá Sí Es lo mismo que pasó Por acá enfrente Claro Bueno Pero muy lindo Ya entonces Con el objetivo cumplido Con la ayuda que decías antes También Con la colaboración de la gente Confederación Argentina de Patín También nos ayudó Nos dejaron importante Bien Obviamente que esa plata No la tenemos que devolver Fue a modo de ayuda Bien Confederación De palanquear Sí Re bien Porque Bueno La situación está muy difícil Pero más aún quizás Para los grupos Que justamente por ser Más personas Se complica más La junta de dinero Entonces bueno La verdad que re bien ¿Esperaban la repercusión Que tuvieron? Porque fueron No Noticia nacional O sea Los he visto en Infobae Los he visto en La Nación Medios provinciales Medios de otras provincias Fue una locura Para nada Gonza La verdad es que Bueno Maricel Mendoza Que siempre lo nombramos Ella maneja las redes Y estuvo Mucho tiempo No insistiendo Pero sí mandando mensajes A todo el mundo Y con la esperanza De que alguien Alguna vez responda Y por ejemplo Con la chica de Infobae Nos pasó eso Ella le había escrito Como en junio Y se tardó bastante En responder Pero cuando Vio el mensaje Dijo No ya Pasame el contacto De alguna de las profes Que hacemos algo Pero increíble Y con el resto también Y creo que uno veía la nota Y ya ahí pedía contacto Y bueno no Fue masivo Era romper con el primero Y ya después iban a empezar A llegar el resto Sí tal cual Lo de Página 12 También fue importante Bueno todo en realidad Porque más allá de que El objetivo Como escribimos en las redes Era que la gente nos conozca Porque obviamente Es muy Primero que el patín No es tan popular Y bueno Somos Súper del interior Entonces es muy difícil Que la gente Nos conozca Así que bueno Todos los medios Desde ustedes Hasta los regionales Provinciales y nacionales Nos han ayudado muchísimo Y no Para nada Nos esperábamos tanto ¿Van en busca Del título mundial O van Ahí como a Son las defensoras Del título Porque fueron campeonas El año pasado Pesa un poquito Digamos que Que hoy todos Estén como ahí Sí 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 Obviamente Que pesa Tener La categoría En nuestras manos Por decirlo de alguna manera Desde el título Del año pasado Pero bueno Pero está muy lindo también Sí Ni hablar Supongo Sí Es re lindo Pero bueno Tiene sus cuestiones Hay que ver la forma También de disfrutarlo Con estos equipos Quizás Si por ahí uno lo compara Con otros deportes Nos encontramos solamente En los mundiales Claro Digo por ahí En otros tipos de torneos Más o locales Regionales Hasta incluso nacionales Vos dos o tres veces al año Los ves Y es diferente Acá es como que vamos Bueno cada cual lleva Lo suyo Por eso es tan importante Nuestro trabajo Nuestra coreo Nuestra puesta en escena Porque es lo que logramos Nosotras Y es lo que tenemos Para competir En este caso Contra el mundo O con el mundo Todos quieren ganar Porque a ese nivel Y en cualquier nivel A nivel competencia Vamos a decir Es mentira De que no No importa Vamos a disfrutar Sí Vamos a disfrutar Obvio Pero obviamente Que si vos te metes En un deporte De competencia Estás para eso Y la vas a pelear Así que vamos Súper Enfocadas Ilusionadas Pero bueno Se compite en el momento Así que no No podemos subestimar A nadie Solamente Estamos muy enfocadas En nuestro trabajo En mejorar A nuestro equipo En mejorarnos Nosotras Constantemente Y bueno De ahí ya La circunstancia Será en el momento No hay agradecerte Por el tiempo Porque bueno Todas las tardes Son complicadas Como esta semana Cambiamos uno en deporte Y bueno Aprovecho a ver Si pasa Y pasó Agradecer también A Silvana Que no pudo venir Pero que siempre Está súper dispuesta Silvana quedó en el club Cubriendo los horarios Así que bueno A mis manos Está ahora Sí, mal Pobre Aparte a Silvana Ella siempre dice Que mucho no le gusta No, no, no Pero es buena idea Que arranca Le da 45 minutos de corrido El otro día también Fue Fantu Y no, no, no Él le hablaba a vos Y bueno Me toca generalmente a mí Sos como la prensa Pero soy como la prensa De las dos Me encontramos la utilidad Claro, me encontramos Andamos que de última Yo sigo trabajando Claro No, pero también es trabajar Sí, obvio Atender a la prensa También es trabajar No, saben cómo vine Con esa bicicleta Ella está acá Te dije tranquila Que no estamos en la tanda Llegó un poquito agitada Gracias por tomarte el tiempo Y bueno Los mejores éxitos Para el próximo 27 Ojalá que sea con lo mejor El 29 El 27 llegamos Ah, tienen que estar allá El 27 La competencia Si Dios quiere Va a ser el 29 Vamos a tener unos dos días Para poder entrenar Ya es el mismo 27 Ya eso es hermoso Están entrenando en el lugar Donde es el mundial Debe ser Sí La otra vez fue Pero justo fue como en Argentina Y como que Tal cual Pero bueno Uno lo vivió igual Sí, obvio Al no ser en el trébol Eso de tener que embarcarte De mudarte a otro lugar Todo ropita argentina Todo 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 Equipo seleccionado Que por supuesto pagaron las chicas O sea, esto tampoco es ganado No importa Más allá de eso Bueno Ellas para la práctica oficial O sea, el día del torneo Hay una práctica por la mañana generalmente Que es la práctica oficial Que dura 20 minutos Y ahí ellas tienen que estar Con la malla del seleccionado Que es la malla argentina Bueno, y después la competencia Con el traje Los entrenamientos anteriores Son con alguna malla de práctica O alguna ropa Que tengan uniformadas Pero bueno Ya para ese mismo 27 que llegamos Tenemos reservado para poder entrenar Por ahí el otro día También comentábamos esto De la diferencia de la altura Adaptarse ¿Qué parte de Colombia era? Ibagué Ibagué La verdad que no conozco demasiado Sí, yo sí Cuando fui me acuerdo que visité Ibagué Ah, bien No, no Yo no llegué Ojalá Directamente pasé para Estados Unidos No paré en Colombia Pero bueno Vamos a ver Hace calor Llévate ropa sueltita 32, 31 Ahí va Ahí va Bueno, bueno Total igual vamos a transpirar De los nervios vamos a O sea que Con 5 bajo 0 Con 30 vamos a transpirar lo mismo A la gota gorda Así que poca ropa Escucha, y ese viernes 29 No tenés ¿Es viernes? Viernes 29 29 de septiembre me dijiste Sí Viernes Bien Ya ves en qué momento del día van a O sea no tengo Suponemos que a la tarde Yo ahora no tengo bien presente La programación Pero generalmente Por la mañana son las prácticas Y a la tarde empieza La competencia ¿Y ese día ya está? Exactamente ¿Y cuándo vuelve? O sea es Volvemos el 1 o el 2 de octubre ¿Qué es una sebanita ahí A la playa? Y nos saldrían 3.000 dólares más Otra colecta Arranquen la colecta de 9 Giring junto playa Ahora para Bueno pero Vale la pena Va a ser todavía menos rapidito Pero bueno 5 o 6 días intensos Realmente que bueno Vamos a eso Además no es una zona Donde haya playa Ni mucho menos Estamos en el medio De bosque y montaña Pero bueno nada Lo principal es eso Que pudimos lograr estar Que vamos a cumplir Un nuevo sueño Y eso es lo más importante Y dejame que le agradezco Otra vez a todo el mundo Al que se sienta Aparte de esta historia Como yo el otro día Escribí en las redes Porque Bueno hay mucha gente Que nos sigue Y de verdad Que muchísimos buenos deseos Muchos buenos augurios Gente pendiente Constantemente De si logramos No lo logramos Que hacen Cuando se van Todo el tiempo En la calle En el jardín En la escuela Donde me encuentran Preguntan Y eso está buenísimo Así que bueno Agradecer a todo el mundo Y que el que quiera Sentirse parte de esto Bienvenido sea Porque lo es Y bueno Después vamos a estar Compartiendo el link Obvio Se ve en vivo Manden ese día Así podemos Difundirlo Y la gente puede Disfrutar de la competencia Tal cual Y lo vamos a disfrutar Acá en vivo Es un espectáculo hermoso Es realmente hermoso Obviamente que en vivo Se vive de otra forma Pero bueno Como digo Es un deporte Que no es tan popular Y estaría buenísimo Que la gente Se atreva a verlo De hecho En breve Van a empezar Las competencias De los individuales Porque el mundial Arranca ahora La semana que viene Y Ay digo eso Y ya me Me descompongo Lo dije sin darme cuenta El corazón empezó A ver como a mil De pronto Lo dije sin darme cuenta Bueno pero en realidad Sí Arranca Primero está toda La parte individual Y después al final Están los grupos Y con ese mismo link Que es un link oficial Se puede ver La transmisión De todo el campeonato Que está la verdad Buenísima Trevolense Será anfitrión De dos grandes eventos Que cada año Son más grandes 17 y 18 de junio Abierto nacional De volei Lisandro Chani Boasso En categoría sub 12 Con los mejores Planteles infantiles Del país 14, 15 y 16 de octubre Llega el torneo Más grande De Argentina En volei juvenil Se viene El abierto nacional E internacional Carolina Costa Grande En las categorías Sub 14 Sub 16 Y sub 18 En 2023 Volvemos con el volei A brillar Moviendo multitudes Porque Trevolense Respira volei Trevolense Como vos Y yo Ahí estábamos Con Noe Las felicitaciones Para Noe Para Silvana Para todo el equipo De trabajo De Giric Que es realmente Muy grande Para todas las patinadoras Y lo mejor Para lo que será Este viaje A fin de mes Falta muy poquito Ya Para lo que será El viaje Y tres semanas Para la presentación Nada más Ni nada menos En el mundial De Colombia Después de lo que fue El título mundial Y después de lo que fue Muchísimo trabajo Para poder estar en Colombia Ya es realmente Un éxito Estar en el lugar Y ahora Por supuesto Queda por todo En lo que será Este mundial De Colombia 2023 Las felicitaciones Una vez más Para Giric Por ser parte Damos vuelta a la página Nos vamos ahora Al hermoso Pradio de Golf Que tiene Club Atlético Trevolense Sobre Ruta 13 El pasado fin de semana Se ha llevado a cabo Un nuevo torneo Pese a las condiciones Del tiempo Que no acompañaron Del todo Se pudo llevar adelante Y estuvieron las cámaras De uno en Deportes Presente Viajá por Argentina Y el resto del mundo Con Galvense Viajes y Turismo Viví experiencias Inolvidables Y conocé Los mejores lugares Destinos nacionales Viajes estudiantiles Escapadas de fin de semana Salidas grupales 15 años Y destinos internacionales Galvense Viajes y Turismo Una agencia Para cada momento De tu vida Consultá próximas Salidas grupales Visítanos En nuestra nueva oficina En Colón Esquina Sarmiento Juan Adrián Un torneo abierto De golf Aquí en Trevolense Con un clima Medio raro Que amagó Que después la gente Igual se sumó Dijeron Vamos a ir igual Sí, sí Lamentablemente Bueno Está un poco Húmedo El clima Pero bueno Para los golfistas No nos impide No nos impide Jugar Gracias a Dios Mientras no tengamos Tormentas eléctricas Podemos jugar tranquilamente Un torneo abierto Con más allá De que algunos Se han bajado Último momento Por cuestiones climáticas Ha tenido bastante concurrencia Sí, sí Gracias a Dios Tenemos buena concurrencia Incluso tenemos la visita De jugadores De otros clubes Pero bueno Como dijiste vos El clima Hizo que varios No pudiesen llegar O se hayan bajado Del torneo Con Joss Patrocinando Lo que es el torneo Sí Un torneo más abierto Que tenemos en el club Que ya venimos haciendo Bastante seguidos En este caso Le toca a Joss Bueno Auspiciar este torneo Con muy lindos premios Como los ven Y bueno Sumando Un poco más Para seguir Manteniendo la cancha En buenas condiciones Y bueno Todo lo que lleva Al mantenimiento De esta cancha Que tenemos ¿Cuál es la característica De estos torneos abiertos En cuanto a lo Netamente golfístico? Este Bueno Estos torneos Son Al ser abiertos Pueden integrarse Cualquier jugador De la zona O de donde quieran jugar A diferencia De que los torneos cerrados Que jugamos Únicamente socios Tenemos mejores premiaciones Porque siempre El auspiciante Brinda lo mejor que puede Tenemos también Un torneo Donde sumamos puntos Es bastante completo Gracias a Dios Estamos Estamos sumando Con estos torneos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La asociación bancaria seccional El Trébol informa Variadas actividades de vacaciones de invierno se llevaron a cabo para los hijos de nuestros afiliados bancarios Durante las dos semanas hubo cine, juegos, diversión y sorpresas Las actividades se realizaron en San Jorge, Cañada de Gómez, Las Parejas y la Ciudad del Trébol Informó la asociación bancaria, nuestro sindicato seccional El Trébol Brenda Contreras, Secretaria General De esta manera cerramos este primer bloque, a la vuelta tenemos mucho de fútbol Copa Santa Fe, torneo local también La palabra del nuevo entrenador de General San Martín, nota de Bernardo Estropi Seguiremos viajando por la región, tenemos más de fútbol infantil Nos queda muchísimo todavía en este viernes, día especial para uno en deportes Pero la información es la de siempre ¡Gracias!